Christian Horner, jefe de Red Bull, fue entrevistado en Sky Sports al finalizar la carrera del Gran Premio de España. Nick Rosberg, ex piloto, se encargó de cuestionar a Horner. En la entrevista, Horner aplaudió lo hecho por el zapatío luego de salir en la posición once y quedarse el filo del podio con un cuarto lugar. Lo que pasa es que se clasificó fuera de posición y creo que de haber clasificado en la posición que debería haber estado, habría estado allí hoy. Así que creo que puede tomar, ya sabes, lo positivo de su recuperación de hoy, comentó Horner. Ante esto, Nico lo contradijo y cuestionó. Christian, acabas de decir que hizo una buena carrera, pero creo que tuvo bastante falta de rendimiento, especialmente en la primera parte de la carrera. ¿No es así? Quiero decir, realmente comparando con Max, hubo algunas vueltas en las que hubo bastante diferencia, dijo el campeón de F1 de 2016. De inmediato, el jefe de Red Bull respondió y defendió a Pérez. Eres un tipo bastante crítico. Ahora no estás en el coche, estás feliz de criticar a todos los chicos. Creo que perdió en las primeras vueltas, y no tuvo un gran comienzo. Jorge se las arregló para largar bien, salirse de la pista y volver a la pista sin recibir ninguna penalización por ello. Y creo que esta fue la diferencia al final del día, continuó. La carrera de Checo fue cada vez más fuerte, y ese último Stint en particular, estuvo realmente volviendo muy fuerte, pero no fueron suficientes vueltas para luchar por el podio, finalizó Horner. Gracias. 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 Gracias.